Se termina octubre y la colada morada, acompañada de la guagua de pan, no pueden faltar. La llana a ti con las guaguas de pan, recordando nuestros dibujos y la sangre de nuestros hijos. Para la elección de la colada morada, el jurado calificador, conformado por Giovanni Barba y Sandra Morales de la Asociación de Chefs del Ecuador, evalúan. La fermentación, el color, el grado frutal que pueda tener, la espesura o el espesor y la textura, que no sea tan pascosa de una colada morada. Impulsar desde cualquier ámbito el desarrollo de los mercados, un concurso que está siendo apoyado también por la empresa privada. De los 54 mercados, ferias y plataformas que hay en el Distrito Metropolitano de Quito, 45 están participando en el evento. La final será el jueves 28 de octubre en el Mercado de Solanda a las 10 de la mañana. El primer lugar 3 mil dólares, el segundo lugar 2 mil dólares y el tercer lugar es la pintura completa de todo el mercado. Síguenos en nuestras redes sociales, no te olvides de compartir nuestro contenido, La Quinta Pata, nosotros la buscamos.